Magallanes TV Dios nos está permitiendo que nosotros Como equipo estemos obteniendo esta victoria Y feliz, feliz de verdad, imagínate Gracias a Dios, Dios me dio la bendición De que puede conectar ese batazo Importante para el equipo Oye, te parece todo engranado dentro de Magallanes Hay mucha armonía en el equipo Y una racha ganadora Sí, de verdad, como ya lo dije en reiteradas ocasiones Estamos trabajando como las hormigas Gracias a Dios estamos más unidos que nunca Estamos haciendo Todos estamos haciendo una fuerza Para el mismo lado y de verdad Dándonos apoyo, dándonos ánimo De que sí podemos hacer las cosas en grupo Y así es que gracias a Dios lo estamos logrando Felicidades, palabras de Goyito A través de Magallanes TV Y bien amigos de Magallanes TV Una noche histórica, Hassan Pena se convierte En el líder en rescate En una temporada para Magallanes 20 salvados, háblame Hassan Bueno, muy feliz, muy feliz, son mentes salvados Gracias a Dios y gracias Hat, 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 hat Hat, 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 hat Hat, 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 hat Hat, 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 hat ¡Suscríbete al canal!